Ozan, perdóname, cuando te he visto me he enfadado y he empezado a decir tonterías, pero tienes razón, somos marido y mujer, no pasa nada, aclaro, es solo que yo no puedo verte así. No pasa nada, ha sido gracioso si lo piensas y en medio de la noche, tranquila. ¿Y qué puedo hacer, Ozan? Ni siquiera sé cómo hacer de madre. No sé, Atlas me dijo que le leyera un cuento y no sabía que tenía que hacerlo. Eres muy buena madre, no te preocupes, todo se solucionará. ¿Y nosotros? ¿Nosotros? ¿Somos felices? ¿El veredicto? Ozan, ¿somos felices? Muchísimo. Somos muy felices, de verdad, somos los más felices. ¿Y cómo fue, cómo nos casamos? Ah, pues me lo pediste tú. ¿Qué? ¿Me lo pedí yo? Sí, yo puse esa misma cara cuando lo oí por primera vez, pero sí, me lo pediste tú y nos casamos poco después, así fue. ¿Y después? Pues después empecé a trabajar muy duro para crear la empresa y me olvidé un poco de ti, y tú no pudiste soportarlo y me dejaste. ¿Te dejé? ¿Nos divorciamos? Sí, nos divorciamos, pero no fue para tanto, nos reencontramos años después y nos volvimos a enamorar, aunque yo siempre estuve enamorado de ti. ¿Y después qué fue lo que pasó? Después, aquí estamos. Estamos casados con un hijo, ya está. ¿Y ya no hemos vuelto a tener problemas? Bueno, los problemillas normales, lo típico, pero siempre han sido pequeños y los hemos solucionado así. Pues bien por nosotros, por ser una pareja que puede hablar y solucionar las cosas. Madre mía, yo soy un CEO y mira lo que me haces hacer. ¡Qué pesado estás con lo de ser CEO! La empresa está a punto de quebrar y tú solo puedes pensar en ser CEO. Ozan, habría que verte sin tu querida empresa. Tú siempre tienes razón y yo estoy equivocado. ¿Podrías decirles que estoy enfermo y acudir tú solo? ¡Ozan, cierra la boca, calla y corre! ¡Corre! Sí. Siempre lo resolvemos todo hablando. Somos una pareja que lo soluciona hablando. Nos comunicamos y llegamos a acuerdos. De hecho, discutir nosotros. No discutimos nunca. Nunca jamás. Qué bien. Cuando éramos niños todos decían que nos casaríamos. Y mira, estamos casados y felices. Tenemos un hijo. Y aunque ahora no puedo recordarlo. Confío. He detenido al contrabandista que buscábamos. Y puede que hayamos detenido también al gran jefe y a su esposa. Agente, escúchenos, por favor. Efectivamente, es un gran jefe, pero no el gran jefe que ustedes piensan. Él solo es el CEO de Millennium Soft. ¿Es así? ¿Puedo confiar en ti? Claro. ¡Puede dispararle a la rodilla! ¡Venga! Pero no entiendo nada. No hay nada que entender. Solo tiene que disparar. ¡Venga, déme el rifle! ¡Ya lo hago! ¡Oh! Ozan, tengo una última pregunta. ¿Puedo? Pues claro. Puedes preguntar lo que quieras y será un placer responderte. Dale. Vale. Supongo que no hubo nadie más en nuestras vidas, ¿no? Ozan. Respóndeme. ¿Seguro? Bien. Supongo que esta noche dormiré en el sofá. Será lo mejor para mí. No, de eso nada. ¿Por qué ibas a dormir en el sofá? Hay dos dormitorios arriba. ¿Por qué? ¿Por qué? Ya sabes, es para los posibles invitados. Cuando vienen nuestros padres, se quedan a dormir. Por eso tenemos dos dormitorios. Venga, vamos para arriba y te los enseño, ¿vale? Vale. Tú puedes dormir aquí y yo dormiré en el otro. Vale, bien. Buenas noches, Ozan. Buenas noches. Bueno, por lo menos esta aquí. Y está bien. Que así lo conseguimos. Que no se nos olvide el libro de colorear. Y si quieres pintar, es mejor que lo cojamos también. Vale. Vale. Necesitas los colores para colorear. Y también necesitas lápices. Lápices, lápices, lápices. ¿Dónde está el estuche? Porque los lápices tienen que estar en el estuche. Ah, vale. Aquí está el estuche. El sacapuntas, antes lo he visto. Creo que era ahí. Creo que estaba por aquí. ¿Dónde era? No, aquí no. Esra, ¿quieres que lo haga yo? No, Ozan, lo estoy haciendo yo. Mira, lo he encontrado. El sacapuntas está aquí. Genial, ya está todo. Venga, ya nos podemos ir. ¿Y mi botella de agua? Ah, claro. El agua. El agua es importante. Hay que beber unos tres litros al día. Ya la cojo yo. ¿Qué no? Puedo hacerlo, yo puedo. No será tan difícil encontrar una botella de agua. Estará en la cocina, ¿no? Iré a por ella con mi hijo. Vale, pues os espero en el coche. Vale, ya lo tenemos todo. Mira, he encontrado la botella enseguida. Vámonos. Ozan, que miras, arranca. ¿No te olvidas de algo? No, ya lo tengo todo. He encontrado el agua, que era lo que faltaba. ¿Y dónde está Atlas? ¡Atlas! ¡Me he olvidado de mi hijo! ¡Me he olvidado de él! ¡Pero qué tipo de madre soy yo! ¿Estás solo en casa? ¡Pero qué tipo de madre soy yo! ¡Pero qué tipo de madre soy yo! ¡Cógelo, cógelo! ¡Coge Atlas! ¡Te pico, Harry! ¡Toma, toma! ¡Ven aquí! ¡Vamos! ¡Mamá me ha dejado en casa! Tu madre te ha gastado una broma. ¡Era una broma, hijo! ¡Era una broma! Solo quería haceros reír un poco, nada más. Claro. Parecíais muy aburridos esta mañana. Venga, campeón. Esra, ¿a dónde vas? La puerta de arriba, la cerradura. ¿Qué le pasa a mi mamá, amigo? Tu mamá está un poco confundida, Atlas. Se le han olvidado algunas cosas, pero a ti te quiere mucho. ¿Vale? Y tú y yo tenemos que ayudarle a recordarme, ¿comprendes? Sí, vale. Chaca. Muy bien, campeón. Creo que tengo un problema con las puertas. ¿Por qué se me olvida cerrarlas? El bolso. ¡Ya estamos! ¡Vámonos! Hijo, ¿me das un poco de agua? Musa, no sé, me he pasado la noche leyendo sobre el tema y parece que la recreación de recuerdos puede ayudar a recuperar la memoria. Así que ya veremos qué pasa. Pues ojalá. Por cierto, tengo que comentarte una cosa. Dime. Bueno, me parece que ayer le diste la información incompleta a Ernal. Tenías que haberle contado la verdad. ¿Tú crees? Bueno, eso creo. ¿Eso crees? ¿Crees que es fácil? ¿Es fácil? Pues ve y díselo. No es nada fácil que el amor de tu vida te mire y vea solo a un extraño. Ve y dile que íbamos a divorciarnos, que nos hemos hecho daño, muchísimo daño. Venga. No, Musa. No es fácil. Casi no le cuento ni nuestro primer divorcio. Tienes razón. Perdóname. Deberías verla. Me mira diferente. Yo podía ver el amor en su mirada, incluso en los peores momentos. Pero ahora no. Ahora solo veo un enorme y triste vacío. Hay afecto y buena voluntad. Se está esforzando. Pero no hay amor. Nada. No hay nada. Otra vez es como al principio. Ah, ahí viene. ¿Qué viene? Ya viene, ya viene. Rápido. Ya sabéis qué hacer. Vamos. ¿Estáis todos preparados? Venga, papá. Si sobreactuar. Quiero mucha tristeza, de verdad. Lágrimas reales. Que todo sea muy real. ¿Vale? En ti no confío. ¿Te has aprendido el papel? Quiero muchos gritos, ¿vale? Tú mejor no. ¿Sí? ¿Estamos listos? Ya está. Ya viene. Ya está. ¡Ah! ¡Ah! ¡Fuego! ¿Será posible? Por tu culpa, por tu culpa, por tu culpa. ¡Mi restaurante! ¡No! ¡Mamá! 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 ¿Qué está pasando? ¡Llamando a la ambulancia! ¡Aguaros con veros! ¡Mamá! ¡Siento que no! ¡Venga! ¡Mamá! ¡Mamá, estás bien! ¡Pontéstame! ¡Estás herida! ¡Tu madre ha enviado el restaurante! ¡Mamá! Tranquilo, ya verás cómo lo apagamos allá. ¡Pontéstame! ¡Mamá, no viene! ¡Llamada a los bomberos una vez, por favor, mamá! ¡Tú no te muevas! ¡Esto es una desgracia! ¡Es una desgracia! ¡Es un coloso en llamas! ¡No se cala al bombero! ¡Qué tragedia tan grande! ¿Qué vamos a hacer con el restaurante? ¡Qué horror! ¡Qué horror! ¡Que alguien os ayude! ¡Por favor, que se los quema todo! ¿Y vosotros qué hacéis ahí mirando? ¡Es horrible! ¡Ven! ¡Ven! ¡Corre! ¡Acabo de ver a Osan! ¿Osan? ¿Este momento lo recuerdas, Ezra? ¡Sí! ¡Qué bien! ¿Mejor? ¿Por qué nos ha pasado esto? ¡Oh, Dios mío! ¿Es normal que pase eso? ¡Esto es una desgracia! ¡Hay fuego! ¡Hay fuego! ¡Qué bien! ¡Qué bien! ¡Qué bien! ¡Qué bien! ¡Es verdad! ¿Qué pasa? ¡Mamá! ¡No! ¡No! ¡Mi restaurante! ¡Mi restaurante! ¡No! ¡Es verdad! ¡Esta vez es de verdad! ¡Vamos! ¡Apagadlo! ¡Ya estoy aquí! ¡Tranquilos! ¿Qué pasa? ¿Has recordado algo? No, absolutamente nada. El restaurante estaba en llamas y yo te propuse matrimonio. Así fue. Pensábamos que lo recordarías si lo volvías a vivir. No, no recuerdo nada. Me voy a casa a refrescarme un poco. No recuerda nada. Puede que hubiera funcionado si Sunrut no lo hubiera arruinado. ¿Cómo ibas a ver que todo esto era un montaje? Yo solo quería ayudar. Lo siento. Aparta. La idea es que fuera un montaje. Pero Yalchin tiene la capacidad de incendiar todas las cosas que encuentra muy fácilmente. Y parece que su hijo sigue sus pasos al pie de la letra. Será un talento que se hereda de padres a hijos. ¿Por qué? Es culpa mía otra vez. Venga ya. Mi vida, no se trata de mí. Olvídalo ya. No ha pasado nada grave a eso. Claro, puede que sea. Porque llené el restaurante de extintores. Puede. ¿Queréis acabar con el restaurante? Va, dejemos el tema. Por favor, ¿qué vamos a hacer con Ezra? Seguiremos intentándolo. Tranquilos, tengo otra buena idea. Ozan, ¿dónde estamos? Sígueme. Ozan, ¿qué hacemos aquí? ¿Qué vamos a hacer? Ten paciencia, lo verás enseguida. Se ha encendido todo. Ozan, ¿todo esto es cosa tuya? Ajá. ¿Y lo de las luces también? Sí. Es un sitio importante para nosotros. Cuando nos casamos, no pudimos irnos de luna de miel. Con lo que ganábamos no era bastante para irnos. Así que vinimos aquí con los pocos ahorros que nos quedaban y nos subimos a la noria. Cuando estábamos a punto de bajar, dijiste que desearías tener más dinero para poder subir muchas veces. Y pasó algo muy gracioso. De repente, la noria se estropeó. ¿Qué? Aquella noche estaba todo iluminado como ahora, Ezra. Todo el mundo quería bajarse menos nosotros. Había gente gritando, llorando, con miedo. Pero nosotros disfrutamos. De habernos quedado ahí arriba. Nos reímos y nos divertimos. Después bajamos. Nos compramos un helado ahí y nos lo comimos. Puede que fuera el mejor helado que he probado nunca. ¿Y después? Después paseamos. Vimos a los niños en los coches de choque. Fue súper divertido. Cuando acabó la noche, prometimos que esa noche nunca la olvidaríamos. Tú estabas preciosa. Y ahora también lo estás. Recordarás, Ezra. Sé que esos recuerdos están ahí. Y los recordarás. Ya lo verás. Seguro. Y lo sé. Porque soy la persona que mejor te conoce del mundo. Vas a recordar. Ya verás. No, Osan. No lo recuerdo. No recuerdo ni esos momentos, ni esos sentimientos. Ya lo harás, Ezra. ¿Y cómo lo sabes? A veces me viene algo a la cabeza. Intento retenerlo, pero desaparece enseguida. Entonces siento algo y quiero aferrarme a ello. Pero eso también se me escapa. Osan, ojalá vieras la decepción tan grande que veo en tus ojos. Te veo desamparado. Y ni siquiera tengo idea de cómo ser madre. Vale. Tranquila, estoy aquí. Y te ayudaré. Haré lo que haga falta para ayudarte. Osan, no hagas eso, por favor. No consigo recordar. Me siento una inútil con toda esta situación. Me siento mal. ¿Podemos irnos, por favor? Claro. Vamos. Estábamos a punto de conseguirlo. Esta vez, de verdad, Ezra me dijo que me quería. Le preparé una sorpresa preciosa. Esta vez iba a salir bien, pero nada. Supongo que fui demasiado lejos, así que... Tendré más paciencia, Musa. Voy a ser más paciente porque esta vez podría percerla del todo. Sí, tendré paciencia. Esperaré. Sí, es una gran estrategia. Es una buena idea. Claro que sí. Buena táctica. Por cierto, ¿no va a venir a la oficina? No quería volver al barrio. Vendrá más tarde. La verdad es que le ha hecho mucho de menos. Escucha, no se acuerda de ti. Vale, tú no te ofendas si ni siquiera te mira al pasar. ¿No se acuerda para nada? ¿No se acuerda para nada? Pues claro que no, Musa, por favor. No te conocía. ¿Cómo va el trabajo? Hablemos de eso. Bien, va bien. Aunque va mejor desde que volviste. Esta tarde tenemos una reunión. La marca con la que hablamos quería a Andrea como modelo. Vale, perfecto. Que venga. Guay, ya la hemos llamado. ¿Has dicho Andrea? Sí. ¿Andrea? Que sí. ¿Esra también estará aquí? Sí. ¿Cómo no había pensado en eso? ¿Pensado en qué? ¿Qué dices? En los celos de Esra. ¿Y qué? ¿Quién es la persona más celosa del mundo? Esra. Andrea, Esra, o sí, la caravana. Ya está. Esa será la clave para devolverle la memoria a Esra. Será como una especie de llave para recordar. Qué bien. Perfecto. Será genial. Perfecto. Sí, genial, colega. ¿Qué acabas de decir ahora? ¿Qué cosa? Lo de ser paciente y lo de esperar. Pues ya no. Osan. Esra. Bienvenida. Gracias. ¿Qué tal? ¿Te gusta nuestra empresa? Sí, mucho. Si te digo, la verdad, pensaba que iba a ser bastante más pequeña. Me ha sorprendido. Pues todavía no has visto nada. Ahora te hago un recorrido si quieres. Bienvenida, Esra. Ah, ya. Tú debes de ser musa. Sí, soy musa. Encantado de conocerte. Igualmente. Ah, y ya sé que le has robado el corazón a mi mejor amiga. Sí, así es. Es verdad. Venga, vamos, musa. Hay que trabajar. Ya sabes lo que hemos hablado. Sí. Vamos, Esra. Te enseño las oficinas. Mira, y aquí los departamentos ejecutivos. Esta es una de nuestras salas de reuniones. Ozan, esto no parece una empresa, parece una ciudad. ¿Cuántas salas de reuniones hay? Por cierto, ¿la máquina de café es cosa tuya? No, yo no tengo nada que ver con esa máquina, pero tiene mucho éxito. Ah, jefe, Andrea está aquí. ¿Ah, sí? Bien, vale, ahora vamos a la reunión contigo. ¿Quién es Andrea? Andrea es modelo. Trabaja con nosotros. Podemos ir juntos si quieres, ¿te parece? Claro. Vale. Esra, he oído lo que te pasó. ¿Estás un poco mejor? Eh, estoy mejor. ¿Nos conocemos? Por supuesto. O sí, gracias por venir. ¿Has visto las prendas para las fotos? Pues no. Vamos a verlas, Andrea. Ah, mira. Esto te quedaría muy bien. ¿Qué te parece, no? Yo creo que sí. Ah, esa sería una buena opción, muy buena opción, ¿eh? ¿A que sí? No sé, no estoy seguro. Puede que... Andrea, ¿me das un momento? Uh-huh. Vale. ¿Cómo te sientes ahora? ¿Con qué? No sé, ¿no te sientes furiosa, enfadada, no sientes nada de eso, nada de nada? No, ¿por qué? ¿Por qué? Mírala fijamente otra vez. Fíjate un momento en Andrea, mira su altura, su pelo rubio, su belleza, mírala, mira. No siento nada. Erra, tendría que salirte fuego de los ojos, pues toda la sala tendría que estar en llamas ahora. La dejaste encerrada en una caravana por tus celos. ¿Sí? ¿Qué? ¿Yo hice eso? Sí, no solo eso, te presentaste aquí con las chicas, te llevaste a Andrea y la encerraste en la caravana, la metiste y cerraste con llave. ¿Yo la encerré en una caravana? Oh, sí, ¿entonces Esra me encerró a propósito? No, déjalo, Andrea, eso no es lo importante ahora. No te acuerdas. ¿Por qué iba a hacerle eso a la chica? Andrea es una monada. Además, me gusta mucho cómo habla. Andrea, ¿puedes volver a decir o sí me gusta? Dile una vez más o sí. O sí. O sí. Vale, esto está, genial. Hola, estoy aquí. Yo no suelo hacer eso, pero con lo que ha pasado, ya sabes. ¿Entiendes ahora mi situación, Musa? colega, siento mucho lo que te pasa. Yo también estoy destrozado. Es que pasa totalmente de ti. Ah, pero veamos la parte positiva. Seamos optimistas, tú siempre te has quejado de sus celos. Pues eso ya se ha acabado. Musa, calla. No me hagas contar hasta diez. Bueno, en parte tienes razón con lo que dices. En fin, mira eso, Esra pasa totalmente de mí. Es otra persona. Ella no es Esra. Ni siquiera ha reaccionado a lo de O sí. Lo de O sí fue lo que la volvió loca. Colega, ya sé qué hacer. Te dije que tuvieras paciencia. Pues ya no, lo retiro. Es una alerta roja. Llamaremos a Echo y quedaremos esta noche. No puedes solucionarlo solo. Eso me gusta. Quedamos esta noche. Se acabó. Ya está. Es increíble. Es increíble. No puedes solucionarlo solo. 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 No puedes solucionarlo solo.